Fernando Gago ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación este jueves y lo ha hecho acogiéndose al refrán español de que la esperanza es lo último que se pierde. Así el mediocentro quiere apurar todas las posibilidades de conseguir el título liguero, aunque es consciente de que Mestalla será una olla a presión para apoyar al Valencia. Sí, sí, es un partido complicado. Nosotros sabemos que tenemos que salir a ganar para tener todavía las esperanzas matemáticamente de seguir y lo tenemos que vivir así, como una final. Sabemos que el equipo es del Valencia, que le sacó un empate al Barcelona en la fecha anterior. Nosotros tenemos que estar con esa cabeza de ir a ganar los tres puntos. Va a ser lindo, es lindo que la gente esté así, que lo viva así. Por ahí en Argentina ha salido de la misma forma, entonces eso a mí ya estoy acostumbrado y me gusta. Entonces la verdad que es una linda motivación que lo disfrutemos así el partido. Y es que el equipo entrenado por Unai Emery se juega mucho en el envite. Después de una temporada difícil poder entrar en la Liga de Campeones, es un objetivo que no quieren dejar escapar. Y para aguar la fiesta el equipo blanco debe defender de cerca al tridente ofensivo Che, Villa, Silva y Mata. Esos tres jugadores juegan muy bien al fútbol, tienen una capacidad y una calidad increíbles, pero nosotros debemos pensar en seguir haciendo nuestro juego, de seguir con nuestra idea de ser protagonista y el sábado es una linda forma de demostrarlo. Otro de los objetivos que se marca la plantilla blanca es conseguir superar los puntos con los que fueron campeones la campaña anterior. La verdad que con cuatro partidos, entonces eso genera que el equipo hizo bien las cosas, que ganó y que bueno, que un equipo superior.